¡Vámonos! 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 La intuición no se equivoca Cuando sientes celos No estás loca Voy a ser aquel Yo soy la otra ¡Qué perra! El de ti está aburrido Y a mí me percibe Como niña Soy un dulce que Siempre le sabe bien En cambio yo Llego sus noches y su paso Soy su fantasía Soy su obsesión Aunque te duela Soy la que reclama Su amor Su amor Puedes un día Por eso Yo No quiero ser su amante Su amante Yo Con su noche sin tu pasión Sus fantasías y su sesión Aunque te duela Soy la que reclama Soy la que reclama Soy la que reclama Puedes un día Por eso Yo Quiero ser su amante Muro amante Soy la que reclama Hola Yo voy a ser la que reclama Soy la que reclama Gracias.